Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon donde encontrarás exámenes, documentos y ejercicios para sacar un 10 en cualquier asignatura. Y por cierto, el vídeo de hoy es muy especial ya que se encuentra dedicado a los alumnos y alumnas de Quinto A del Colegio Pinar de San José y también a su tutor. Gracias por confiar y ver todos mis vídeos. Un fuerte abrazo. Y vayamos al tema de hoy, que es cómo sumar unidades de tiempo. Poned atención que empezamos. Primero vamos a ver cuáles son las unidades de tiempo. Tenemos las horas, tenemos los minutos y también los segundos. Si queremos aprender a convertir unidades de tiempo, es decir, por ejemplo, pasar de horas a minutos o de minutos a segundos, os dejo un vídeo en la descripción donde se explica perfectamente. Pero en el vídeo de hoy lo que vamos a aprender es la suma de unidades de tiempo. Y para aprenderlo, vayamos con un ejemplo. En una carrera, el ganador ha tardado 3 horas, 55 minutos y 28 segundos en terminarla. El segundo ha tardado 1 hora, 7 minutos y 55 segundos más que el primero. Por cierto, las H significan horas, MIN significa minutos y la S significa segundo. ¿Cuánto ha tardado el segundo? Bueno, pues para ello debemos sumar ambas cantidades. Vamos a separarlas como si fueran columnas independientes y sumamos los segundos. 8 más 5, 13 me llevo 1. 5 más 2, 7 más 1, 8. 83 segundos. 7 más 5, 12 me llevo 1. 5 más 1, 6. 62 minutos. Y por último, 3 más 1, 4 horas. ¿Y se queda así? ¿Hemos terminado? Pues no. Tenemos que tener en cuenta que 60 segundos son 1 minuto. Por lo tanto, aquellas cantidades que superan 60 segundos o son 60 segundos, debemos restarlas 60. Es decir, 83 segundos es mayor que 60. Por lo tanto, restamos 60 por aquí. Y cuando restamos 60, sumamos 1 a la cantidad siguiente. La cantidad siguiente, en este caso a los minutos, de 62, se transforma en 63. Y continuamos con nuestra resta. Del 0 al 3, 3. Del 6 al 8, 2. 23 segundos. Ya no superan los 60, por lo tanto, correcto. Pero 60 minutos son 1 hora. Por lo tanto, si nuestras cantidades superan 60 minutos o son iguales a 60 minutos, debemos restarle 60. En este caso, tenemos 63 minutos. Pues le restamos 60 y añadimos 1 en las cantidades siguientes. En este caso, de 4, sumamos 1, 5 horas. Del 0 al 3, 3. Del 6 al 6, 0. 3 minutos. Y ya tenemos nuestras cantidades, ya que no superan ni los minutos ni los segundos el número 60. Otro ejemplo. Tenemos una carrera de ciclistas. En este caso, el segundo ha tardado 2 horas, 25 minutos y 33 segundos. Y el tercero ha tardado 3 horas, 35 minutos y 16 segundos más que el segundo. Por lo tanto, tenemos que sumarlo. Lo sumamos como si fueran columnas independientes. Los segundos con los segundos. 6 más 3, 9. 1 más 3, 4. 49 segundos. 5 más 5, 10. Me llevo 1. 2 más 3, 5 más 1, 6. 60 minutos. Y 2 más 3, 5. 5 horas. Ahora vemos las cantidades que superan o igualan el número 60. 49 segundos es correcto. No superan ni iguala el número 60. 60 minutos sí supera o iguala el número 60. Por lo tanto, le restamos 60 y añadimos 1 a la cantidad siguiente. En este caso, de 5. 5 más 1 son 6. Y hacemos la resta del 0 al 0, 0. Del 6 al 6, 0. 0 minutos. 0 minutos ya no supera el número 60 ni lo iguala. Por lo tanto, ya tenemos nuestra solución. 6 horas, 0 minutos y 49 segundos. Y vayamos a un tercer ejemplo. Estamos esperando un avión. Iba a tardar 1 hora, 13 minutos y 73 segundos. Sin embargo, se ha retrasado 4 horas, 5 minutos y 59 segundos más. Por lo tanto, lo sumamos. Columnas independientes. Segundos con segundos, minutos con minutos y horas con horas. 9 más 3, 12. Me llevo 1. 7 más 1, 8 más 5, 13. 13. 132 segundos. 5 más 3, 8. 0 más 1, 1. 18 minutos. Y 4 más 1 son 5, 5 horas. Vamos a ver cuáles superan o igualan el número 60. En este caso, 132 segundos. Por lo tanto, le restamos 60. Y al restarle 60, sumamos 1 a la cantidad siguiente. 18 más 1, 19. Del 0 al 2, 2. Del 6 al 13, 7. Me llevo 1 y del 1 al 1, 0. 72 segundos. Pero cuidado, que todavía sigue superando el número 60. Por lo que tenemos que restar otra vez 60. Y sumarle 1 a la cantidad siguiente. En este caso, a 19. 19 más 1, son 20 minutos. Y hacemos la resta. Del 0 al 2, 2. Del 6 al 7, 1. Y listo. Tenemos ya 12 segundos, que es menos del número 60. 20 minutos es correcto, menor que el número 60. Por lo tanto, la solución son 5 horas, 20 minutos y 12 segundos. Y vayamos al cuarto ejercicio. En este caso, un problema. Son las 11 y 45 y aún queda 1 hora y 35 minutos para que llegue nuestro tren. ¿A qué hora llega? Son las 11 horas y 45 minutos. Y tenemos que sumarle 1 hora y 35 minutos más. Pues en primer lugar, sumamos los minutos con los minutos y las horas con las horas. 5 más 5, 10. Me llevo 1. 4 más 1, 5 más 3, 8. 80 minutos. 1 más 1, 2. 1 más 0, 1. 12 horas. Pero cuidado, el número 80 es mayor que el 60. Por lo cual, restamos 60 y añadimos 1 a la cantidad siguiente. En este caso, a las 12, sumamos 1, son 13. Y hacemos la resta. Del 0 al 0, 0. Del 6 al 8, son 2. 20 minutos. 20 minutos es menor que el número 60. Correcto. Tenemos nuestra solución a las 13 horas y 20 minutos. Es decir, a la 1 y 20. Hasta aquí el tema de hoy. Aquí te voy a dejar una serie de ejercicios para que los sacas tú. Ponme las soluciones en los comentarios y te diré si está bien o está mal. Espero que te haya gustado el vídeo tanto como a mí. Ya sabes que puedes apoyarme en Patreon o haciéndote miembro del canal si te gustan estos vídeos. Y por cierto, aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.